Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Es más muy riqui' la guacquilla Vos mírame lento que el tiempo se pasa rápido No me hable de amor, solo olvidemos lo dramático Dame un beso rico pa' olvidarme de mi ex Yo no ando con uno porque me merezco tres Muy bien, Diego, vos me saca el estrés Vamos a pegarnos lento, yo sé bien lo que querés Y si te quedas, la vamos a pasar muy bien Dice, dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Lo que yo quiero no es un pico, quiero un Picasso, mua Quieres que besarte despacio lo que no vio mi ex Sé que tú lo ves, no creí en el amor Pero ahora creo otra vez De mágica, una jeva así de esas únicas Contigo ya siento la química, hoy me gusta más que la música Que yo solo quiero besarte toda la noche Su nombre tú vas a borrarme después de las doce Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggae Quiero que me tire todos los poderes Quiero ver como es lo bien que te mueve Quiero ver como es lo bien que te mueve Quiero que cuando cambie el tatuaje Vámonos de viaje, quiero equipaje, mi amor Cero camuflaje, no compro personajes Que sacaste la vergüenza y entré muy calor Dame un beso pa' olvidarme de ese vago que nunca me supo entender Ahora me la paso el cien Díganle que dolió pero que yo ando ater Ater, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Ater, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura te aferré Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo, pero es mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Pa' olvidarme de mi ex, ex, oh Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Pa' olvidarme de mi ex, 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 oh Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Ay